Paola, bienvenida una vez más a Escobar. Sí, la verdad, otra vez más aquí en Escobar. Y bueno, la verdad que nos ayudó el clima, eso está buenísimo, con un sol re lindo y la concurrencia de la gente muy buena. Recién hablábamos con Huaita Sena, que es el propietario y quien maneja el complejo, Sena Tenis, y decíamos un poco esto, llegó la primavera, asomó el sol, una semana difícil. No, es súper importante el clima, cuando uno hace algo, viste, que te cambia totalmente. Y la verdad que la gente pueda venir y disfrutar también un día lindo con sol, está buenísimo. Bueno, ¿cómo vivís cada una de estas clínicas? Te lo pregunté en Independiente de Escobar, porque estuvimos en la otra vuelta, también estuvo Charlie Berloc con vos. ¿Cómo las vas viviendo? Bueno, la verdad que uno las vive con alegría, porque más que nada ves a los nenes que vienen a jugar al tenis, que les encanta hacer deporte y darle la posibilidad de que puedan hacer un deporte que a mí me dio tantas alegrías, creo que está buenísimo. En algún momento vos pasaste por este momento, por ahí no con la palabra de alguien con tanta trayectoria, pero sí agarrabas la raqueta, ibas a entrenar. Sí, totalmente, creo que es fundamental que los nenes hagan deporte desde más chicos. Yo cuando era chica también, como vos decís, esperás a que llegue el día a ir a jugar, a divertirte con tus amigos. Y esa es la idea, la idea es que cada vez se involucren más con el deporte y que no estén tanto expuestos a otras cosas que hay en la calle. Pero ahora es como que es más fácil por ahí tener a un exponente del deporte más de cerca. Pasa con vos, pasó con Charlie Berlock el otro día, la otra vuelta en Independiente, pasó con otros deportistas también acá en Escobar. Sí, yo creo que siempre el tenis fue para, es como que está catalogado, fue catalogado para chicos con clase social alta. Y lo que queremos hacer los tenistas generalmente es eso, es que todos los chicos puedan llegar a jugar al tenis. Y creo que también mis compañeros del circuito también tienen muy buena onda. Y la verdad que vieron eso y que queremos todos que traten de jugar al tenis la mayor cantidad de nenes. Muchísimas gracias, suerte. A ustedes, gracias. Hasta luego.